Piesa Plástica habla de la familia, de la violencia naturalizada, del maltrato naturalizado, del punto de vista de un preadolescente, un adolescente en sus primeros pasos hacia la adultez y cómo él va registrando lo que él va entendiendo que es la vida adulta. Mi personaje en la obra se llama Vincent. Vincent es el hijo de este matrimonio que vamos a ver durante la obra. Tiene 14 años, es un personaje muy puro y que va a estar todo el tiempo observando a través de una cámara filmadora las situaciones que van pasando en la familia. Sin juzgar demasiado, él simplemente recibe la información de la fuera que en este caso es medio bruta y acelerada y con falta de cuidado a veces. ¡Tampoco te voy a permitir que te pongas insolencia! ¡Y bajaste a cámara! ¡No es de buena educación filmar a personas que no! Lo que pasa es que en algún momento todo se volvió demasiado. Ya no podíamos más. Bueno, ella no podía más y yo de alguna manera tampoco. Mi personaje en pieza plástica es Ulrike, es la esposa de la pareja central de la obra. Ella quiere ser artista, cumple un rol muy importante en su familia, pero no se hace cargo de toda la situación que la rodea, de su matrimonio, de su hijo y en particular de lo que quiere ella. Mi personaje se llama Miguel, es el padre, el dueño de casa. Es un personaje con una frustración muy grande, en realidad lo que busca todo el tiempo es la aceptación de su mujer y quiere que ella se sienta orgulloso de él. Yo creo que igual mi personaje lo quiere a su pareja, lo quiere, no lo admira. De hecho, todo el tiempo le recrimina que se haga cargo de su hijo y de que sea hombre y él está en ese intento, pero bueno, realmente es una pareja que está rota ya de por sí. Creo que lo que le pasa a Miguel con su casa es que no es el que lleva los pantalones y eso se nota y mucho en la obra. ¿De qué generación por no me hablás, pelotudo? No existe tal generación, solo hay hombres y mujeres y ustedes son todos hombres, hombres fieles, hombres fieles. Es una familia como la de cualquiera y un poco expone, es como tiene bastante crítica social a la parte del consumo, a la parte de estar on, de dejar de dormir para trabajar y como que eso es cool y muestra todo lo que trae aparejado eso. Mi personaje es Sergio Ablupa, que vive adentro de esta familia, es un artista plástico y es como que critica todo el funcionamiento siempre, pero sin darse cuenta también está inmerso en eso mismo, en su restaurante cool, en sus autos super cool. Mi personaje en pieza plástica es Jessy, Jessica, es la empleada doméstica que viene un poco a detonar las miserias de la familia, solo con su presencia ya a los demás se les hace inevitable volverse un poco más malos, así que era un lindo personaje para ser. En esta empleada, primero viene a traer como otra cultura, por la propuesta de la actriz, en el original era de otro lugar, pero acá Yumi Gauto propuso hacer una colombiana. Entonces había algo como importante a nivel guión y todo de no pertenecer. Y luego en el final de la obra cobra un protagonismo muy particular, porque no quiero contarlo, pero cobra la venganza.